El gran gusto de saludar al presidente de la Cámara de Productores de la Economía Popular, Germán Sartori. Germán, Jorge Chamorro saluda. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Acá andamos en esta semana de reflexiones. Sí, yo estoy muy preocupado, sin ningún, lamentablemente, ya le aviso a mi audiencia, que si esperan buenas noticias de acá y expectativas favorables, conmigo no cuenten. Bien, soy un viejo periodista, pasé el menemismo, pasé a Martínez de Hoz, pasé a Cavallo dos veces, pasé al macrismo. No tengo buenas noticias para la economía popular, por ejemplo. No sé qué pensás vos. Sí, no. Bueno, las noticias fue que las pasaste, todos esos que nombraste. Eso ya es una mirada positiva. No podemos agarrar. Tal cual. Me pregunta un amigo, ¿cómo estás? Le digo, devastado pero resiliente. Sí, sí, sí. Bueno, estamos todos, o sea, un poco esa es la sensación de los que estamos involucrados. Más que nada, los que pensamos en un país que incluya, ¿no? Donde no creemos en el sálvese quien pueda, que es como vos decías, que vos, yo solo lo vi en el menemismo, ¿no? Estas políticas. Pero es como la pérdida de la mirada colectiva, ¿no? Donde no nos importa qué le pasa al día al lado, nada más me importa lo que me pasa a mí. Y después un montón de cosas que habrán hecho que la Argentina y sus votantes elijan esta salida, digamos, ¿no? Pero ya que nosotros estamos, o sea, nosotros y en nuestra Cámara, lo que planteamos justamente es que lo que hay que hacer es plantear equilibrios a la hora de las igualdades para producir, ¿no? Nosotros siempre nos comparamos una multinacional que tiene toda la espalda financiera con una pyme o una cooperativa que arranca. Son distintos lugares desde donde se arranca, ¿no? Entonces, ahora, cuando nos dicen que tenemos que competir directamente con cualquier multinacional, va a ser complejo, ¿no? Y la hora de generar trabajo y ni hablar con las importaciones, ¿no? Y levantar todas las barreras a las helarias. Nosotros tenemos muy fuerte la rama textil, ¿no? De cooperativas y pymes también, donde obviamente están protegidas por políticas de Estado, o sea, nada más concreto. Y sin esos aranceles a la importación, son miles y miles de puestas de trabajo que quedan en la calle de un día para el otro. Así que, y así toda, toda la industria, ¿no? Sí, ya lo dijo Milay Clarito, ¿no? El que no salga a competir, va a que... Es decir, volvemos al... Me acuerdo que había con Macri también, dijo, el que en el menemismo era muy común decir, y bueno, el que no se ayornó, no se acomodó al mercado, queda fuera. Mira, con el macrismo también hay que ser entrepeneur. Hay que saber, si tenés un jardín en tu casa, alquilárselo a los vecinos con una pelopincho, llegaron a decir. Bueno, es una tercera etapa esta, ¿no, Walter? Y así parece, el tema es que, ¿qué pasa? Porque ya vimos cómo terminan esas cosas, y terminamos con un porcentaje alto de desocupación, ¿no? Entonces, hoy con todas las críticas y toda la macroeconomía que se puede discutir, digamos, nadie discute la desocupación hoy. Hoy no es una variable que está en discusión. Y nosotros entendemos que eso es una política justamente de inclusión, ¿no? Ahora, si vos decís que cada uno se arregle según las reglas del mercado, ese escape se da por la desocupación. Y ahí no hay economía popular, no hay changa, no hay nada, porque si se enfría la economía, si deja de haber movimiento económico, ¿qué pasa con toda esa masa desocupada? En su momento eran los movimientos de desocupados, pero hay que ver ahora cómo empieza a reordenarse todo eso. Y decime, Walter, que lo veníamos hablando previamente, vos decías que tenemos que militar, porque tenías muchos que todavía estaban esperanzados con Milley. Hoy, a tres días de la elección, después de semejante paliza, sembronazo, se está comprobando de que hay un anti... Ayer lo escuchaba Jorge Alemán en el gran programa de Pablito de Luli y Pablo... Ah, cómo soy con los nombres yo, qué desastre. Pablo... Bueno, ya me voy a acordar. En Desiguales en la TV Pública. Y Jorge Alemán definía, hay una nueva ola inédita, que es antiperonismo popular, que quedó reflejado en esta elección. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué pasó? No, evidentemente hay... O sea, ha tenido costos toda la pelea del kirchnerismo con los medios de comunicación, ¿no? Que han seguido teniendo su incidencia, por un lado. Entonces, sí, el antiperonismo, anti kirchnerismo... Sabemos, nuestros compañeros, compañeras, nos contaban que la gente votaba para que se vaya el peronismo, así, para terminar con el kirchnerismo como única virtud de votar a Milley, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Y bueno, son... Habrá que hacer muchas autocríticas también, ¿no? Lo real es que estamos a 48 horas de este sinbronazo. Entonces, hay que ver cómo se empieza a acomodar todo, qué tipo de... Evidentemente, el gobierno que tuvimos no colmó las expectativas, o no supimos defenderlo, no supimos explicar bien cuál era la situación, o sea, hay muchas cosas que hicieron que una sumatoria de variables la gente siga creyendo... Porque la propuesta es, así como estás, estás mal, conmigo podés estar mejor también, ¿no? Y eso fue lo que más agarró la gente también. En contra de esto, que es la continuidad, y yo voto el cambio para estar mejor. Entonces, es complejo. ¿Y qué le dicen...? Ustedes militaron, hacían reuniones en las cooperativas, todo, y les explicaban que si gana Milley va a haber ajuste, no va a ser para mejorar el salario. Eso está clarito, ya lo vivimos y está claro. ¿Y qué le contestaban? ¿Qué te contestan? Es el anti, básicamente primó el anti. Sí, sí, sí. O no, no lo va a ser. Ah, correcto. Sí, a mí me decían eso también. Y también muchos decían, Milley es un loco, pero ahora que está con Macri, con Patricia Burrilla, tantas locuras no va a ser. ¿Y pero cómo si a ellos con Macri les fue mal? ¿Vos me contabas? ¿Les fue para el demonio? Y por eso ganó Alberto Fernández. Pero canaliza mucho más en este momento, creo también eso. Suma todas las variables. Y también la antipolítica, ¿no? O sea, el antitodo es el lugar más sencillo. Cantan que se basan todos, ¿no? Sí, no, porque ahí Milley, como hablamos con vos tantas veces, el punto de la casta lo tiene, ese es bueno. La gente ver al político que conocía en el barrio, que se enriqueció, que tiene un flor de auto, que tiene sueldo, aguinaldo, vacaciones. Y la gente, más allá de que entre vos y yo, sabemos que la única manera de cambiar la realidad es la política, que hay muchísimos políticos, militantes, honestos, pero ese tema del López y los bolsos, el tipo que era concejal y tiene una casa de 500.000 dólares, la gente lo irrita de una manera. Por supuesto, le cuesta entender, yo me pasa cuando explico con parientes y amigos, después el de guante blanco, que se afana 20.000 millones de dólares, triangulando con Nueva York, con la plata de los jubilados, esa no la entiende, nunca se la explicaron bien, no entiende que tiene que ver el dólar y las empresas que manejan el dólar. Eso para mí fracasó. Los que entran en blanqueos, de dónde sale, y en realidad son patriotas. Tal cual, tal cual. Si Macri pone al hermano a blanquear plata con un decreto por Magui Carrió, eso no importa, eso lo hacen todos. Ahora, el tipo que se afana, un palo verde es como que es el vecino del barrio, que te da bronca, y eso no se explicó nunca, nunca se explicó el manejo del dólar, cómo manejan los precios, pero es una batalla bastante complicada esa. Sí, sí, bueno, pero casualmente, justamente cuando después empezamos a hablar de dolarización, la gente estaba muy de acuerdo en que estaba todo mal, como que había que hacer otra cosa. Cuando empezabas a rascar, le decíamos nosotros, las propuestas de Milley no le gustaban, no le parecían bien, y entonces lo que terminó pasando ahora es que mismo Milley se dedicó a matizar todas sus propuestas en la campaña, que al final estaba a favor de la educación pública, de la salud pública, sus militantes decían, no, pero esos serían cambios de segunda o tercera generación que fueron en su proyecto de gobernar 40 años, o Fantino, lo hemos escuchado, bueno, eso no lo va a hacer, ¿no? Y nosotros no lo podíamos hacer, entonces también la gente lo terminó votando diciendo, bueno, va a tratar de hacer algo, no, las locuras no las va a poder hacer, entonces bueno, pero hay que cambiar porque así como estamos, no me gusta. Y ahí está el resultado, eso explica el resultado de la elección. Bueno, para finalizar, ya seguiremos hablando, tenemos cuatro años para hablar, para hacer catarsis, para finalizar, ¿cómo están ustedes? ¿en qué estado están? Hay una parte que está con una expectativa favorable, otra que está en guardia, y viste lo que dijo ya, ¿no? el que se resista, bueno, anoche Macri dijo, le digo a los orcos que tengan cuidado porque la juventud de Milley tiene que salir a la calle si hay resistencia, y Milley dijo, con la ley, todo, sin la ley, va a haber palo, y hay que ver qué es la ley para ellos, ¿no? Sin duda, sin duda, que es lo que proponen y lo que la gente votó también, ¿eh? Eso es lo preocupante, porque tienen un aval de 14 millones de votos, ¿no? Tal cual. Entonces, por supuesto, va a estar distinto, pero bueno, vos nombrás momentos de la historia, y han sido de distintas características, ¿no? Con quizás las mismas miradas económicas, quizás, pero donde la represión, la violencia han formado parte y la resistencia también. Entonces, habrá orcos, no habrá manera de que no haya, ¿no? Sí, claro. Veremos cómo se va desenvolviendo. Yo no sé si la sociedad argentina quiere una guerra civil, ¿no? Eso es mucho también. En general, la sociedad pretende vivir en paz, tranquilo, ir a trabajar, llegar a fin de mes, comerse un asadito y no mucho más. Entonces, yo tampoco sé si la propuesta de vayan a matarse todas a la calle es favorable, porque también lo que tiene que empezar a pasar es que, por lo que van charlando y proponiendo, las primeras medidas donde van a impactar es la clase media, ¿no? Tal cual. La quita de su dulcita va directo a la clase media, que es parte del votante de mi ley. ¿Y qué van a hacer esos votantes de clase media? Van a empezar a reaccionar y capaz que son los mismos que hoy saldrían a defender a mi ley. Entonces, hay que esperar un poco, o sea, nosotros, en cuanto a expectativas, son las peores, ¿no? La verdad, no solo por el lado de la represión, sino por lo productivo. Nosotros nos dedicamos a la producción y nos están proponiendo que no produzcamos, que importemos. Entonces, ese modelo de país no deja sin lugar. Entonces, igualmente, estamos en un momento de análisis porque es eso, si bien todos hicimos campaña y estamos involucrados en las temáticas que se discuten, uno no termina de entender cómo se va a llevar adelante todo esto, ¿no? Bien. Así que, estamos en esa espera y en esas charlas y en esas discusiones entre distintos productores. Bueno, Germán, en un mes te vuelvo a llamar, a ver, después del día de diciembre, a ver qué novedades hay, no nos olvidemos que por ahora sigue el gobierno de Alberto Fernández y que por suerte Massa no renunció, ¿te imaginás? Si ya renunciaba Massa, estábamos medio el tsunami navegando al garete, ¿no? Pero bueno. Evidentemente, habrá tenido algunas noticias de que no todo se iba a ir por el aire, ¿no? No sé, porque todos esperábamos, o sea, lo vimos, ¿no? Están los votantes de Milley que votaron a Milley y después fueron a cargar Massa a la noche porque le subió el precio. Increíble, increíble. Qué cosa, qué cosa, a lo que hemos llegado en las sociedades del mundo, porque el mundo está en una crisis de representatividad tremenda. de las redes sociales y los algoritmos, ¿no? Que parece algo intangible, pero que son operaciones muy, muy fuertes, donde ha cambiado la lógica política, la lógica de la discusión y las lógicas sociales, ¿no? Y bueno, estamos en estos cambios. Así es. Donde tuvimos la mala suerte que igual que en todo el mundo esas cosas nuevas y transformadoras son para la extrema derecha. Para peor, exactamente. Si se llevaron... Alguien hablando de reforma agraria, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo siempre de una frase del gran Eric Hoffman, el historiador. Me encantaba cuando decía que en la época de la Revolución Francesa había unos sectores que después también actuaron en el nazismo, en la República de Weimar, democrática de Alemania, antes de... Y decía que esos grupos eran los contrarrevolucionarios de la Revolución. Estaba genial. Claro, son estos tipos que te presentan como revolucionarios pero son los contrarrevolucionarios vienen a establecer el estatus quo con armas nuevas, ¿no? Bueno, Germán, ha sido un placer y quedamos en contacto, como siempre. Te mando un gran abrazo. Siempre a disposición. Un abrazo. Gracias. El presidente de la Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular, Germán Sartori, en Página Abierta. Gracias.